Bienvenidos a Alhazard Art and Time. Esta vez les vamos a presentar telas creadas a mano a artesanías mayas. Las telas que están viendo provienen de un pueblo muy especial, donde las mujeres siguen conservando la tradición de crear los telares y el bordado a mano. Y esta tradición viene de los mayas hispánicos, que se puede observar en los códices y en las pinturas murales como las mujeres se juntaban a crearlos. Es un arte que solo hacen las mujeres. Y normalmente evoca alguna de las diosas femeninas, deidades femeninas de estas áreas mayas. Normalmente en sus bordados crean flores o depende de la región de oración. Pueden ser más pequeñas, más grandes las flores de diferentes colores. Y a veces ponen pajaritos y así, depende. Y tienen toda una historia de familias. Entonces cuando te encuentres una de estas telas en tu país, recuerda que tienen toda una historia detrás. Y que hay toda una familia que ha creado esa historia en ese telar. Y que te puede alguna vez contar qué dice esa tela, esas flores que llevas puestas o que han decidido decorar tu pared o están en tu sillón o en alguna parte. Bueno, por hoy es todo. Les agradezco que sigan el canal de Al Azar. Y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.